Hace 10 años nos conformamos como el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas. Somos un colectivo de personas que venimos de diferentes lugares, con diferente formación y como consideramos que la salud es una construcción social es que desarrollamos diferentes actividades en diferentes contextos y sumamos voces de múltiples actores sociales para abordar la problemática lo más integral y multidimensional posible. Así es que los invitamos a sumarse al grupo, a ver nuestra web, a ver nuestras redes sociales y a hablar de Chagas entre todos y todas. E. Narcamos en el chat. V. QUér听la a.